En la Escuela Oficial, rural mixta del caserío Navidad de Aldea Las Lagunas San Marcos, como parte de las actividades de los 195 años de Independencia Patria, se realizaron bailes folclóricos, esta vez con la participación de los docentes y padres de familia. Hemos tratado la manera de que, como decimos, los docentes y los padres de familia educamos con el ejemplo. Y yo creo que esta no ha sido la excepción. Con mayor razón podemos exigir a los alumnos e inculcarles al mismo tiempo el amor a nuestra patria y sobre todo que somos capaces de poder hacer las cosas siempre y cuando tengamos el ejemplo de nuestros padres y de nosotras como docentes. Los padres de familia realizaron un baile llamado La Sarabanda para demostrar a los estudiantes los ritmos que se realizaban en la juventud de ellos. Yo creo que sí, porque a veces nosotros con mi nena, ¿verdad? Ahí pasamos, yo me disfrazo de lo que sea, ¿verdad? Y creo que es lo que a ella le anima también, ¿verdad? Como le digo, en todos los sentidos es muy importante. Entonces, a ellos aquí en la escuela, pues ya no les cuesta mucho. Y creo que también tiene que haber una unión entre los papás y los maestros, porque los maestros no pueden hacer todo, ni nosotros también, ¿verdad? Es una unión entre padres y maestros. Ah, mira, excelente, porque uno lo toma para, los niños lo toman como un ejemplo, ¿verdad? Y más que todo, uno los tiene que inculcar a seguir con esto, ¿ah? Y porque muchos dejan de motivar a sus hijos y por lo mismo ellos no participan. Entonces, pongo una cordial invitación para todos, ¿verdad? Porque para que se vea la gracia, para que ellos también se animen en otras ocasiones. Ah, sí, cierto. Por eso es que uno está aquí ahorita participando por ellos. Con este tipo de actividades, los maestros motivaron a los niños a participar, ya que los padres de familia son el ejemplo para demostrar las culturas y tradiciones en estas fiestas patrias. Imágenes, Luis Fuentes, reporta Juan Manuel Orozco.